Música Muy buenas atmanicos, aquí estamos con un gameplay, bueno un gameplay distinto porque evidentemente estamos aquí grabando directamente con la cámara a la pantalla de la televisión porque no tenemos una capturadora para, bueno en este caso Gamecube que es la consola que estamos utilizando para grabar este gameplay de, bueno jugar a Wario Land, Super Mario Land 3 este juego maravilloso, un juego de la infancia y bueno que tantas alegrías nos dio en su momento, un juego que la verdad que innova en bastantes aspectos la jugabilidad está muy bien porque no se hace aburrido en ningún momento, en este caso Wario tiene, bueno pues la posibilidad de utilizar un montón de cascos distintos cada uno le da una habilidad distinta y todo eso para derrotar a los enemigos y llegar al final del juego tenemos varios mundos, osea bueno varias zonas en la isla, aquí en este caso pues estamos en la playa del arroz este es un detalle muy importante para guardar la partida dentro de la fase, es decir, si ahora apagamos la consola esto no se va a guardar pero es para guardarlo si nos matan en esta fase tenemos que usar monedas, en concreto 10 monedas igual que para terminar la fase tenemos que utilizar 10 monedas algo curioso que te obliga a descubrir más detalles de la fase y no ir directamente hasta el final es un juego que bueno yo creo que es fácil, hay algún momento que si te saca de tus casillas pero es que es fácil de superar, muy divertido, a mi la verdad que me pareció bastante largo teniendo en cuenta el tipo de juego que es pero que se hace muy ameno, tenemos una variedad de enemigos y luego además sobre todo muchas ideas frescas en el tema de los escenarios que hace que no haya dos partidas iguales porque cada una puede jugar de una forma distinta aquí tenemos una especie como de cascada de arena, vamos a ver, ahí está, ahí está, llegamos, bien esta era relativamente fácil, pero en su momento recuerdo que me costó un montón llegar hasta aquí y ahí arriba no sé si había algo, lo desconozco, pero nunca lo llegué a conseguir bueno, este es el final de la fase, bueno, veis que de momento tenemos 5 vidas, hemos conseguido 16 monedas y aquí al final de cada fase, esto era algo fantástico, teníamos la posibilidad de jugar a algún minijuego en este caso hay dos, vale, vamos a jugar a este, en este tenemos que utilizar monedas, en el otro tenemos que utilizar corazones vale, aquí lo que tenemos que conseguir es incrementar nuestras reservas de monedas, ¿no? bueno, vamos a elegir este cubo, en un cubo hay una bolsa de monedas de oro, como es este caso, menos mal y en el otro hay una pesa, se van intercambiando, hay algunos casos en los que coinciden vamos a ver, bueno, pues bien, hemos conseguido oro en las dos ocasiones, así que 64 monedas que se añaden a nuestro total podemos seguir jugando, creo que eran 3, 3 oportunidades que teníamos ahí pero bueno, vamos a dejarlo porque 64 monedas están muy bien, aquí se acumula con el total que teníamos y ahí abajo tenemos varias letras, ahí van a ir como una especie de, no sé, como joyas o reliquias que vamos consiguiendo a lo largo de todo el juego, y la verdad es que está realmente bien bueno, esto ha sido un gameplay corto, improvisado, pero bueno, si os parece bien, si vemos que la calidad es aceptable podéis poner ahí en comentarios si se os gustaría ver la serie de Wario Land este es Super Mario Land 3, en el canal, bueno, aquí tenemos nostalgia por un tubo y nada más, nos despedimos, no dejéis de jugar y no dejéis de vivir venga, guadios, esta siguiente fase vamos a terminar hecho de oro ¡Suscríbete al canal!